Bueno, bueno, mis hermanos, sean todos bienvenidos, chavales, nuevamente por aquí al Conan Exiles. Con acá, con el parcero del Willy, amigos, por ahí anda, míralo, ahí está. Amigos, de verdad se les agradece a todos por el gran apoyo que les están dando a la serie. Y bueno, ahí vamos continuando un poquito. Vamos lento, no sabemos por dónde vamos ni nada la cuestión porque es el primer... Es la primera vez que juego este juego. Valga la redundancia, por supuesto. La primera vez que lo juego y, pues bueno, hay cosita que se le complica aún al inicio, ¿no? Pero entonces, en teoría, lo que vamos a hacer nosotros es que estamos en una zona, digamos, complicada o difícil, ¿no? Nos hemos venido por acá porque somos pendejos, bien retrasaditos que somos, porque queremos hacernos dueños de este, bueno, por lo menos matar unos cuantos mansitos acá. A ver si nos dan algunas armas o, bueno... Oh, mira, ¿esto es un jefe o qué mierda es esto, güey? Ojo, que aquí hay que ir, ¿eh? Entonces, o sea, a ver si nos dan unas armas legendarias o algo para irnos metiendo ya a las mazmorras. Que no sé dónde están las mazmorras, pero bueno, ahí vamos. También me gustaría ir a un poblado, pero resulta que el único poblado que hay es este. Y es... no es amistoso, ¿saben? Entonces está un poquito complicado la entrada ahí. Pero bueno, intentaremos subir de nivel, construir una nueva base acá, por lo menos una pequeña, que nos pueda permitir fortalecer las armas, ¿no? Hacerlas de nuevo, por ejemplo, decirlo, con el metal y toda la movida esa. Y poder continuar, ¿eh? Poder continuar un poquito. Yo también, ahora que me acuerdo, tengo unos niveles para subir que en este momento lo voy a hacer. Antes de que se me olvide la mierda esa. Ah, bueno, tengo un solo punto, la verdad. A ver, voy a subirlo en vida. Autoridad, no creo. Coraje, esto es estamina, güey. El peso también es importante. Me lo voy a subirlo en estamina. Tenacidad, aumenta tu armadura en 40 y tu resistencia en 20. Ojo, que vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien, diría yo, esto. Pero hay que ir subiendo más esto también, güey. Es que este juego está súper épico, ¿eh? Súper complicado también al mismo tiempo. Mira, tenemos todo esto. Montacargas, ¡ojo! Montacargas vertical, mecanismos que permiten desplazar de forma vertical sin escalar. ¡Wow! Podemos hacer un edificio, subirnos a una torre, ¿eh? Mucho cuidado. Ojo, ¿esto qué es? Cimientos de ladrillo. ¡Wow, wow, wow! Bro, es que vamos... Uy, pero se me van cuántos puntos disponibles. Tengo 24. Bien, hagamos esto. Lo aprendemos perfectamente. Uy, es que la construcción, amigos, siempre hay que llevarla a tope, ¿eh? Aunque es un poco innecesaria la final, porque con una casa de piedras yo creo que estaríamos perfectamente. Pero, ingeniero, ¡ojo! Esto está bueno, ¿eh? Cimientos de asedio. Base. Bueno, 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 amigos. No, 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 no. Esto se está poniendo bueno, ¿eh? A ver, yo quiero saber es qué puedo hacer más como armas y la movida. Mira, esto que es caldero para el juego. ¡Oh, la, la! Mira, se nos bloquea una mesa de trabajo especial. Mesa de fundición. Creado con martillo de construcción. Orbe de agua, frasco de vidrio. ¡Uy, las pociones! Poción, locura todo. ¡Ojo! ¡Ojo que se nos vienen las pociones, eh! A ver, a ver, a ver. Son tres. Bueno, voy a aprenderlo. Aprendemos todo esto. Creo que se aprende todo, ¿no? Sí, enseña todo esto. Las dagas, pues, enseñan esa mierda. El... Pesada herramienta de piedra. No sé para qué será esta movida, güey. Bueno, bueno. Mira, mira, mira todo esto por aquí. Conservas. Guau, locos. Es que... ¡Uy! Porja mejorada. ¿Cuánto valdrá esto? ¿Cuánto tengo? 16. Voy a aprender esto también, que es importante. Me desbloquea esto. Fogata. Pero eso no lo necesito, así que no lo voy a aprender. ¿Esto qué es? Cofre grande. Güey, esto lo tengo que aprender, eh. Esto sí o sí tengo que aprenderlo, amigos. Lo siento, pero hay que gastar los puntos en esto. Es sumamente importante. Bueno, lo de los caballos. ¿Dónde dejar tus caballos? Bueno, tenemos que encontrar caballos también, no, locos. Es que necesitamos subir un poquito de nivel en este momento. Irnos de exploración a... ¡Oh, la, la! Mira esto, hermano. Mira esto, güey. Fars, esto está muy bueno, eh. Ojo, espérate, espérate. No, no, no. Acá tengo más armas. Mira, mira. Ah, no, esto no lo puedo aprender todavía. Esto es de un DLC, así que, bueno, la cosa está complicada. Voy a aprender esto. Me quedan 6 puntos. Que seriamente... Combatible. Espada y hierro de dos manos. No me gusta. ¡Uy! Katana, güey. Amigos, lo siento, pero la katana tiene que ir sí o sí, eh. La katana tiene que ir sí o sí. Jardín de Roma. Bueno, la lanza, jabalina. Todas esas movidas que hay que ir aprendiendo. El arco mejorado, güey. Es que hay un montón de cosas. Ya me acabaron los puntos, la verdad. A ver, y las armaduras también deben ir avanzando, ¿no? A ver si puedo aprender una armadura mejor. Pues no. La verdad no puedo aprender ni una mierda. Guau, locos. Es que está un poquito movida la cita. Está un poquito movida la cita. Nivel 22 somos. 21, perdón. Y disponibles un puntico para gastar. Bueno, entonces. Le muestro más o menos cómo vamos avanzando esto. No hemos avanzado un carajo. Aquí quiero hacer una puerta. Y taparlo un poco. Para, no sé, ir como a apoderarnos de estas torres. Y ver si encontramos armas y armaduras. Con la subida de niveles y todo. Pero antes quiero, como les dije. Hacer lo de la forja y eso. Que Willy creo que está buscando las piedras. Para hacer un horno. Así que yo me voy a dedicar a construir un poquito. Y nos vemos en un momento, amigos. Bienvenidos. Y se les agradece de verdad el like. Y algunos consejos que nos dejen por ahí. Que de verdad se les agradece, amigos. Esos consejos que nos dan. Para seguir avanzando. Porque es un juego nuevo para nosotros. Eso hay que admitirlo. También a ver si queramos posiciones hoy. Esto se pone bueno, amigos. Esto se pone bueno. Bueno, chavales. Voy a ver si busco las piedras. Que es un dolor de huevo. Y sigo avanzando, eh. ¿Dónde mierda? Ya estaba, te mataste. Puto lobo y... Sí, pero si habían unos siervos aquí ahora. Se fueron, güey. Asco. Hacada de caos. Uy, habían unos siervos aquí, hermano. Ya estaba, que mataba a todos. Ese lo oye. ¿Dele, boludo? Sí, es que ese muñeco es como muy... Y eso, yo no sé con esa espada. Yo no sé qué es lo que le pasa. Ya estaba para morir. Ya le está echando la culpa. ¿Vieron, amigos? ¿Vieron? Hay un pavo. Hay un ciervo jefe. Voy a matar a este ciervo jefe, güey. Me la arriesgo, eh. Me la juego. Es una persona arriesgada. Un jefe, güey. Un jefe, eh. Venga, ciervito. Dale, dale. Tira, tira, tira. Como hombre. Tira, tira, tira. Eso me gusta. Ahí estamos. Creo que en un episodio anterior había matado a uno de estos ya, eh. Así que me tengo confianza. Uf, uf. Es que mete cacho, eh. Cuidado que mete cacho el bicho este. Dos golpes y bloqueas. Facilísimo. Mata usted un desbicho esto. Uy, casito, eh. Casito. Tiene una katana. Ya me entró ganas de la katana, güey. Sí, un jefe. Un jefe ciervo. Me pegó. Me pegó. Casi me revienta la cabeza, güey. Casi me la saca del cuerpo. Ojo con lo que haces, puerco. Ojo con lo que haces. Uf. Esta estuvo cerca, eh. Estuvo muy cerca. Un golpe más. Un golpe más y se muere, eh. Un golpe más y se muere. Vení aquí, puerco. Vení aquí. Ja, ja. A chuparla. Esto es una delicia, hermano. Esto que me da, me da. A tu cadaver, ¿no? Uf, da bastante, eh. Cuidado. Da bastante, loco. Lo que pasa es que necesitamos un caballo, eh. ¿Por qué me suena la musiquita? Uy, qué susto, güey. Me hizo saltar el maldito lobo este, güey. Yo sí sabía que me sonaba la musiquita de mierda esa. Yo dije, este es un lobo. Preciso. Ve este como es de activo, güey. Güey, estos lobos son más listos, eh. Rueda y todo, güey. ¿Por qué? ¿Es un lobo mutante o qué, loco? Ah. A ver, tira, tira, puerco. Tira, que yo estoy preparado para lo que se venga, papi. Vamos. Tírale, pinche puchine. Uy, güey. ¿Y no será que un lobo esto se puede domesticar y montarlo encima? Oh. Sería buenísimo, güey. Ya me entraron ganas, güey. Ahí está. He subido de nivel. Buena. Ahora sí estamos hablando. Me gusta cuando subo de nivel. Más que bueno. Bueno, vamos. ¿Cómo vas de niveles, Willy? ¿Qué nivel eres? ¿Dónde mira uno eso de niveles? Eh, donde usted da los puntos, donde usted aprende las cosas a crearlas. Nivel 17. Ah, no. Usted va muy abajo. Yo soy nivel 21, 22. Ya creo que subí. Disponible. Hay que poner unas antorchas aquí, si no, no vamos a ver una poronga. Eh, voy a ver si hago la cama en la parte de encima. ¿Pusiste más? Buena, Willy, buena. Voy para allá. Necesitamos metal, eh... A lo animal. Hace rato está diciendo que va para dónde y yo no sé para dónde es que va usted. Voy para allá a buscar metal. Espérate que me estoy haciendo... Algo que debe hacerse un hombre. Ah, no manches. Necesito reparar esto, güey. Necesito 23. Ah, no. O sea, perro. ¿También creen que uno es rico? ¿Qué mierda? ¿Cuántos se mueran haciendo una monda de estas, güey? Uy, 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 uy. Ojo, ojo, muchachos. ¿Qué dices? Ojo, ojo, ojo. ¡Oh, la bestia, güey! ¡Qué bestia! Míralo, Willy, míralo. Míralo. Así es que es la pose de un hombre. ¿A dónde hizo eso? ¿A quién está acá o qué? Un verdadero samurái. Sí, ahí está. ¿La veo o no? A mí no me aparecen esas cosas. ¡Mira, mira! Es como la guardo en la... ¡No, mami! ¡Mira, mira, mira! ¿No le aparece la katana? No. ¿Qué le aparece a usted? Me aparece hasta el pico ese, dice, el mazo de hierro con bordes. Ese es el que me aparece. Ahí está, junto del pico está la katana. ¿No la ves? No. Sí, güey, ahí está. Es pancha de hierro. ¡Ay! ¡Uy! Reduce más que la espada que usted tiene, güey. Ahorita le hago una y la deja ahí. Mira, me la puedo poner en la cintura como todo samurái que soy, güey. ¡Qué asquito! Mira, mira como la de esa vaina. ¡No mames, güey! Es hermoso. Mira, mira, chavales, mira. ¡Hola, tú! ¿Cómo es que me llaman, perros? ¡Dios! Corte, samurái. Es que yo creo que me toca... Ah, el problema es que no puedo utilizar escudo, güey. A ver, pero podría bloquear con esto, ¿no? ¡Uf! ¡Perro! ¡Uf! ¡Ojo! Voy a probar esta hermosura en un zapito de estos. A ver, creo que si no estoy mal aquí a ver un lobo. A ver cuánto daño hace esto. Tampoco me la voy a jugar porque igual... Desenvaino. Me acerco. Y... ¡Fu! 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 ¡Uy! Cuidado, güey. Cuidado, perro. Cuidado, no quieres atacar. ¡Uf! Corte dimensional, perros. Corte espacial. ¡Uy! Me va a matar el perro este. ¡Uy! ¡Ayúdame, ayúdame que me mata, eh! ¡Me mata, me mata! ¡Uy! Casi me mata el perro. ¡Me mató! ¡Pere, pere! Yo as... ¡Ya! Me mató, me mató, me mató. No me quedé sin estamina, güey. ¡Qué asco! ¡Qué asco me da! ¡Corra, corra, corra! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! La verdad es que no me gustó. Primero que todo porque no me puedo utilizar escudo. Y segundo... Porque te matan muy rápido, la verdad. No sé cómo bloquear, güey. ¡Oh, la bestia, güey! Es que tiene unas movidas espectaculares, eh. Mi respeto, chaval. Y sabía que se iba a ir a tomar por saco. A ver. Voy por... Pero hace un daño god, eh. Hace un daño muy god. Pero bueno, ¿entonces sí puedo matar los manes o qué? Pues no sé, la verdad. Eso no creo. Es más como cuando usted tenga mucha vida... ¿Va a entrar? Que se puede aguantar unas buenas hostias que le den. Ahí sí aguanta, eh. ¿Dónde? ¿Allá? ¿Vamos para esa o qué? Allá arriba, eh. ¿O cuál? ¿Allá allí? Allá habían dos cofres. Yo la vez pasada encontré dos cofres, pero no sé cómo abrirlos. Ok, vamos. Vamos a ver qué hay. Esta gente, el problema es que son demasiado peligrosos. Hay que enfrentarlo entre los dos. Y mantener el escudo siempre activo. Cúrate. Yo le hice golpe. Cúrate. Y mantiene el escudo ahí quieto. Cuando vaya a pegar, ella pega un golpe, ¿no? Pega como varios golpes. Espera el momento preciso y le da. Y vuelve y se cubre. Y así. Como vamos a ir entre los dos, creo que nos aguantan los escudos hasta que la podamos matar. Porque si no, nos va a matar infinitas veces, la verdad. Es que el problema es que aquí hay como un asentamiento, ¿sabes? Hay que traer uno solo. Que no se nos la jueguen todos. ¿Tienes arco? Disparales. Bueno, espérate. Yo les disparo. Yo lo tengo acá un poco más fácil. Este perro le voy a dar en todo tu cara, tú. A esa que viene ahí. Uf, casi, güey. No, no le pega ni a algún tinchoso. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí viene. Preparate. Vení para acá. Una vieja, una vieja. Sí, sí, aguantalo, aguantalo. Aguantala que es gigante, güey. Es gigante la vieja esta. Y mete una hostia que te priva, loco. Ahí está, ahí está. Ve, ve, ve. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Uy, uy, uy. Suave, suave, suave. Que hizo un combo ahí. Todo mierda. Dale, dale, dale. Uf. Ojo, eh. Uy, 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 uy. Manténla firme. Manténla firme. Está muerta, está muerta. Mátala, mátala, mátala. Buena. Oh, wepucha. Derroteé a un enemigo. Has derrotado a un enemigo con un arma fuerte. Si has ganado 30 mil pesos. Uy, no vas a creer lo que tenía, güey. Le acabo de derratearla. Espada de acero endurecido. Bueno, Ipi, pero como que ya ha subido algo, ¿no? Me parece que está como más fuerte este muñeco. Reducción de salud. Escúchalo. Escúchalo. ¿Cuánto crees que tenga de reducción de salud? 30, 40, pues. 33. Vamos avanzando y ahorita miramos la... Ojo. Pero vinieron. Pero uno solo. No, uno solo no. Dos. Ah, si vinieron los dos. Bien, abajo, abajo, abajo. Mándelos acá. A donde está la vieja. Para que si muramos nos quede lejos para buscar los cadáveres. Que yo no... Vean. Echa para acá, echa para acá. Prepárate. El punto aquí. Prepárate, prepárate. Le va a tocar a usted solo, ¿eh? Así que aguántela. Uf, esta perra, mete. Oh, muere, muere rápido, ¿eh? Muere rápido, muere rápido. Uf, esta espadaquita como el carajo, Willy. Voy, voy, voy. Ayúdate, voy a ayudar. Está muerto, está muerto. Has ganado nivel. ¿Y subiste de nivel? Uy, esta también tenía cosas buenas, ¿eh? Güey, es que así se toca, ¿eh? Ir matando de a poco a poco. Bien. Vamos para la otra. Prepárate. Estamos allá arriba. Prepárate que viene la... Viene la dura, ¿eh? Creo que viene la dura. Aquí había una con una lanza. No, ya no la matamos, pues. No, la de la lanza no. Míralo. Ahí está. Es narco. Sí, sí, es de narco. Ojo, cuidado con el narco. Me estás dando, me estás dando a mí, ¿eh? Oh, le arranqué la cabeza, guacho. Qué violencia. Qué violencia es esto. Oh, que tiene... Lo he rascado, lo he rascado. Cuidado. ¿Dónde están los cofres que decías, Willy? Ah, ya ahorita sí se puede coger. Saquear. Tiene un narco, pero una belleza. Aquí arriba había otro, David. Venga, coja usted ese. ¿Dónde? Vea. Eso tiene un poco de pendejadas. Voy, voy para allá. Ay, ve, yo dos aquí, eh. Uy, tiene pociones, güey. Tiene pociones. Ya coja ese. ¿Qué es esto? Pintura de guerra. Dos camas. Recipiente. Tiene una hoz de acero endurecido. Oh, la bestia. Orbe. Güey, aquí podemos venir a rascar bastante, ¿eh? Vamos a venir a rascar muchísimo. Uy, no puedo ni caminar, güey. ¿Qué pasa con usted? Tíreme cosas, yo le llevo. Ah. Para que ande más rápido, porque no va a llegar a la casa dentro de mil años. O vamos a ver qué podemos botar. Es que cogí. Oh, mira, mira, mira. Sí, de verdad. Ah, ahí ve. Un arco del vacío. Un arco avanzado. Y quita de salud 28, Davey. Este otro cuánto. ¿Tres de salud? No, pues con razón esto. ¿Para qué esta mierda? Ay, Davey, miran esto que cogí. Un hacha arrojadiza y acero. Reduce 27. Oh, esto está bueno. Ah, no, es que esto para aquí. Esa hacha para aquí. Ahora, ah, nada, ve. Aquí no se puede construir. Bueno, este capítulo estuvo pero buenísimo, vea. Pudimos hacer todo esto. Llenamos esta casa de pendejadas. Me gustó que conseguí un arma nueva. Esto por aquí. Llené esta casa de puros... Ah, es que son los mismos putos cuadros, ve. No, pero ¿qué es eso? Un cuadro de una vela. No sé, ¿para qué es eso? Ah. ¿A dónde está, chino? Yo. Por aquí haciendo... No, 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 no. Por acá haciendo pendejadas, güey. Bueno, yo no sé si... En todo caso, yo he subido de nivel a él, no. Él lo han rateado. Pudimos construir todo esto que hay por acá. Vamos a ver qué pasa en el otro capítulo. Por acá arriba coloqué una cosa para el tiro al blanco. ¿Este ya lo vio? No, voy a ir para allá, eh. Una estantería. Bueno, mi gente, vamos a dejarlo por aquí. Este chino colocó un animal aquí, ve. ¿Yo o no? ¿Eso fue usted? Yo no sé. Un animal disecado ahí en el aire. Ah, el animal sí lo puse yo. Es que en el aire, sabiendo que está ahí todo tiesto, güey. Nos vemos en otro episodio. Chino, hablamos. 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 Gracias por ver el video.